Bien contento de estar aquí en Ocotepec, ¿cómo no? Vamos a ver que este tema para los Morales, para nuestro amigo Beto, para Beto Morales, para Tony, para César, para nuestro buen amigo Navot, para lo que sale allá en la cantina, para lo que sale en la taquilla, para todo el comité organizador de esta bonita feria. Vamos a ver que este tema, un tema que les gusta mucho y que continuamos reuniendo. El tema se llama Bonita Fica de hoy, ¿cómo no? Se la vamos a tocar esta noche para todos los Morales y para todo, para todo el comité organizador y, ¿cómo no? No puede faltar la banda de allá de Santanita, claro que sí. ¿Dónde están los de Santanita? Vamos a ver, tres o cuatro, caramba. No la ven de los que se dieron sin permiso, claro que sí, está para ellos. Para los de Santanita este tema se llama Bonita Fica de hoy. Bonita Fica de hoy. Amores, vuelos, ven, si no hay despiste, cuido de que mis amores, tengo de que el cerebro nos quite. Amores, vuelos, ven, si no hay despiste, cuido de que mis amores, tengo de que el cerebro nos quite. Amores, vuelos, ven, si no hay despiste, cuido de que mis amores, tengo de que el cerebro nos quite. Amores, vuelos, ven, si no hay despiste, cuido de que mis amores, tengo de que el cerebro nos quite. Amores, vuelos, ven, si no hay despiste. Amores, vuelos, ven, si no hay despiste, cuido de que mis amores, tengo de que el cerebro nos quite. Amores, vuelos, ven, si no hay practices. para todos ustedes, gracias, continuamos